hola te voy a explicar para qué son los recolectores este es un recolector hay recolectores como éste como éste hay recolectores en que son como unas conchitas que mucha gente le llama conchas ok tienen la misma función ahora este algo que está así parecido a este anda mucho de moda y este la diferencia de las otras que son como las conchas este genera succión y saca más leche de lo que normalmente uno recolectaría ahora la idea aquí lo importante es entender para qué me funciona uno de estos o sea de qué sirve ok ahora bueno esto es este tipo de recolectores son para como su nombre lo dice recolectar leche ok que te esté sobrando por ejemplo ok o por ejemplo cuando una mamá este tiene congestión mamaria si tú tienes congestión mamaria que es muy común por ejemplo las mamás de cesárea por el hecho de que se ponen varios sueros para que son importantes para la cirugía usar este varios sueros para contrarrestar la pérdida sanguínea en la cirugía este eso suele hacer mucha retención de líquidos después de la cirugía esa misma retención también te puede suceder en tus senos más o menos al segundo o tercer día después de que nazca tu bebé entonces se inflaman mucho y les cuesta mucho trabajo las mamás dar pecho al bebé entonces ésta te puede ayudar a disminuir esa esa congestión o a bajar la congestión que es lo que haces mientras le das a un seno tu bebé el otro colocas el recolector lo colocas y que se empiece a salir un poco de leche de ese lado para que cuando lo cambies de lado tu bebé el seno esté un poco más blando y sea más fácil que te lo puedas este prender al seno ok porque es muy difícil a veces prender a un bebé cuando hay mucha congestión es muy difícil prender al bebé al seno y les pedimos a las mamás que saquen una poca este descongestionan un poco el seno y luego ya se prendan al bebé entonces esta sería una manera muy práctica de hacerlo mientras estás dando un lado sacas el otro ok ahora lo mismo también le funciona para las mamás que traen sobreproducción las mamás que traen sobreproducción es común que les pidamos que saquen un poco de leche antes de darle a su bebé entonces en este caso también lo utilizaría me pongo el recolector me saco un poco de leche luego le doy al bebé me pongo en el otro mientras le doy un lado al bebé el otro lado estoy recolectando ok sacando un poco de la leche y luego ya después le doy del otro lado y así ya puedo estar haciendo como que las dos cosas al mismo tiempo sabes o sea ir sacando leche al mismo tiempo que le estoy dando a mi bebé entonces de eso te sirve ahora esto no es un extractor esto no es para sacar la leche esto no te va a sacar toda la leche que traes esto no es para hay me voy a comprar un recolector para el trabajo o sea no ok te digo es para las únicas funciones que tiene es recolectar la leche que te está sobrando y no y este en específico no recolecta lo que se te tire jamás se te iba a tirar toda la leche que te saca uno de estos ok o sea no te está sacando más de lo que tirarías porque está generando succión y por eso sale más ok pero no si lo comparo con un extractor tampoco se dan no tampoco no es un extractor pues ok entonces esto serviría como te digo entonces para las mamás que traen congestión mamaria o para aquellas mamás que traen una sobreproducción que hay otro modo la verdad no hay gran uso para este tipo de recolectores ahora te voy a demostrar cómo se utiliza correctamente ok tengo que doblar esta parte de arriba hacia atrás ok la voy a doblar hacia atrás y desee de presionar no de la parte de en medio se debe presionar de la parte de abajo así generamos un poco más de succión ok si yo hago así la succión o la misma voy a juntar de esta manera y voy a ponerlo en el seno ok lo centro en el seno en el pezón voy a centrar ahorita no pasa porque necesito mi otra mano pero lo que haría es de soltar y voltear esto hacia atrás verdad y ya se queda entonces el este y si te fijas pues hay vacío y empieza a sacar verdad lo que es la leche ahí poco a poco va sacando se queda pegado entonces se queda pegado entonces no es necesario este de tenerlo con nada se queda pegado y tú ya puedes este amamantar del otro lado mientras va sacando un lado porque tú sabes que te sobra leche por eso te digo a una mamá que trae una producción normal que es justa o sea justo haciendo lo que tu bebé necesita no necesitas este tipo de cosas porque no necesitas estar sacando la leche que tu bebé se tiene que tomar ok entonces es importante entender cuándo lo necesitaría como lo harías suponiéndote para que veas cómo lo haría si yo lo pusiera en mi seno pusiera así ok aplastó con mi otra mano empujo hacia atrás y luego retiro ok esa sería la manera de utilizar nos vemos bye